¿Cuándo se enteró? Porque del entorno del ministro dicen que se enteró ese día a las 6 de la mañana, lo que resulta curioso, digamos, y que además el ministro, habiéndose enterado a las 6 de la mañana, igual tomó un avión aproximadamente a las 7 a Concepción. Sí, mira, yo no quiero entrar en el detalle de todo el proceso, porque aquí lo que importa, finalmente lo que tiene que importar a los chilenos, es que sepamos la verdad. Y no que entremos en polémicas que nos sirven para aclarar los hechos. Espérese un poco, ya, porque usted dice, no sirve para nada esta polémica, pero resulta que el momento en el que se enteró el ministro y que haya decidido viajar a Concepción, no habla del carácter del ministro y de la valoración, de la evaluación, incluso política, que pudo hacer equivocadamente el ministro, atendido todo lo que ocurrió después, respecto del acontecimiento. Sí, el ministro habló muy temprano, 8, 30, 9 de la mañana. Aproximadamente a las 9 de la mañana. 9 de la mañana. En Concepción, donde había volado esa mañana. Bueno, entregó a la opinión pública todos los hechos que tenía a disposición en ese momento. En segundo lugar, en segundo lugar... Su secretario, si le pasa a usted, ¿usted viaja igual? Bueno, depende de la información que tenga, evidentemente. Quiero decirte que se había producido... O sea, estaba toda la información, porque si se habían robado 23 computadores, una caja fuerte, habían suplantado al ministro y los guardias hicieron la de los tres chiflados. Bueno, te quiero volver a insistir. El ministro y el Ministerio de Desarrollo Social, que también tiene un subsecretario y una subsecretaria, que es la jefa de servicio. Yo soy su secretario.